Buenos días, nos encontramos en el kilómetro 74 de la carretera Tula-Victoria donde acaba de suceder un fuerte accidente automovilístico entre un trailer el cual circulaba en dirección de sur a norte y un automóvil Chevrolet tipo Chevy, el cual circulaba en dirección de norte a sur de este hecho, hay dos personas lesionadas las cuales fueron trasladadas a su ciudad Victoria presuntamente van graves es lo que nos mencionan es un automóvil Chevrolet tipo Chevy el cual trae placas de Nuevo León esto en el kilómetro 74 si usted va a transitar por esta carretera de Tula-Victoria se le recomienda hacerlo con precaución debido a que está mojado el pavimento el flujo vehicular está lento debido a que se encuentra solo un carril de circulación funcionando en este momento repetimos el lugar es kilómetro 74 de la carretera Tula-Victoria donde sucede este fuerte accidente dos personas lesionadas de gravedad llevadas a su ciudad Victoria para su mejor valoración сят el pavimento que dice que a la zona de la carretera ında